Vamos a empezar orando antes de leer la palabra para poner también este tiempo en las manos del Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo que podemos pasar delante de ti, alabándote, adorándote aún a través de este mes, Señor. Sabemos que tú estás en medio de nosotros, que estás moviéndote. Y Padre, pues queremos poner ahora este tiempo de la palabra también en tus manos, Señor, para que seas tú dirigiéndolo, seas tú Espíritu Santo hablando a cada corazón y poniendo conforme a cada necesidad, Señor. Te damos muchas gracias por el privilegio de poder tener tu palabra y que tú nos hables directamente a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el mensaje para esta tarde es cortito porque si se acuerdan, anunciamos también que esta tarde vamos a presentar la lista mundial de la Iglesia Perseguida. Pero antes de hacerlo, pues quería tener un pequeño mensaje también para que podamos reflexionar. Y quiero compartir con ustedes una historia que es bastante peculiar. A mí porque llama la atención y yo a Marbeli también le gusta esta historia porque constantemente me la nombra. Esta historia se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Si quieres acompañarme. ¿En qué libro? Y lo podemos leer. ¿En qué libro? En el primero de Reyes. Primero de Reyes, 17 del 1 al 7. No me pillaste, no me pillaste, Carmelo. No, pero no te oí. Llevo toda la mañana cortando. No te oí el capítulo, no te oí el capítulo. El 17, 17, 17, 17. Desde los versículos 1 al 7. Vamos a leer, ¿vale? Vale, pueden poner pulgar arriba cuando lo tengan. Porque esto de no escuchar, no sé, es un poco extraño. Vale, bien. Dice, voy a leer la nueva traducción viviente. Perdón, no sé qué versión tienen ustedes, pero voy a leer esta, el pulgar. Dice, ahora bien, Elías, quien era de Tisbé, en Galahad, le dijo al rey Acap, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo. No habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Nos encontramos esta historia, Carmelo habló un poquito de esto el domingo pasado, en medio de que el reino de Israel estaba dividido en dos, se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. Y no voy a entrar mucho en esto, pero lo que caracterizaba al reino del norte, al reino de Israel, era que constantemente sufría una decadencia moral y espiritual tremenda. Todos los reyes que subieron al poder en este reino hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y no solo ellos a nivel personal, sino que incitaron al pueblo a hacer lo malo ante los ojos de Dios, adorando a otros dioses y con otro tipo de prácticas que Dios aborrecía. Y en medio de este contexto nos encontramos con el rey Acap, que menciona este texto. Es el séptimo rey del reino de Israel desde que Israel se dividió en dos. Y para no variar, este Acap hizo también lo malo ante los ojos de Dios. Pero, además de hacerlo malo de su propia cosecha, no contento con eso, se casó con Jezabel. Esto puedes leerlo en el capítulo 16, el capítulo anterior. Jezabel era la hija de un rey de un pueblo pagano. Y esta Jezabel, en resumidas cuentas, era mala, pero mala como ella sola. O sea, puedes investigar un poquito, leer, pero era malísima. Y hizo que la ley instituyera el culto al dios Baal, creara santuarios, instituyera como práctica adorar a este dios Baal, un dios pagano al que ella adoraba. Literalmente, dice la Biblia en primero de Reyes 16, que Acap hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores. O sea, imagínate, ¿no? Pero en medio de esta circunstancia un poco negativa, aparece otro personaje relevante en el texto, que es el profeta Elías. Me atrevería a decir un hombre al que Acap le cogió una tirria tremenda, odiaba con toda su fuerza, y Jezabel tres cuartos de lo mismo, ¿no? No sabemos mucho de Elías, porque el texto no nos da mucha información, pero si lees también el libro de Reyes, puedes ver como Elías es un hombre al que Dios usó de una manera forza. Y en medio de toda esta circunstancia que te estaba contando antes de la decadencia del pueblo, Dios decide enviar un juicio, decide juzgar a Israel, decide juzgar a Acap por lo malo que estaban haciendo, y envía este juicio a través de Elías. Si prestaste atención a lo que leímos en el versículo 1, Elías le dice al rey, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. No solo Elías enunció este juicio de parte de Dios, sino que en Santiago capítulo 5 dice que cuando él oró, esa sequía cayó sobre el pueblo de Israel, y durante los siguientes tres años y medio no volvió a llover. O sea, imagínate el desastre que fue para cosechar, para conseguir agua, o sea, era un completo, ¿no? Y cuando Elías volvió a orar después de tres años y medio, vemos que volvió a llover, ¿no? Entonces, es una evidencia de que el poder de Dios estaba con Elías, usado por Dios de una manera increíble. Pero me quiero centrar en qué fue lo que pasó justo después de que Elías le dijera, le enunciara este juicio al rey, ¿no? Si vamos al versículo 2, dice que el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Y yo no sé qué les parece a ustedes, pero yo cuando leí esto, la primera vez me pareció un poco como extraño, ¿no? Es como, señora, acabas de denunciar tu juicio a través de Elías, acabas de hacer algo increíble a través de él, y acto seguido lo que le pides a Elías es que huyas. O sea, es un poco extraño, pero si te paras a analizarlo, Elías acababa de ganar un enemigo muy poderoso, que era el rey Acap, y Dios le pide que huye, que huya. Le pide que se vaya al arroyo de Kerit. Y no sabemos dónde estaba ubicado este, a ciencia exacta, no se sabe dónde estaba ubicado este arroyo, pero se cree que era en la montaña de Galá, y era un lugar rocoso, de difícil acceso, y entonces era el lugar perfecto, el lugar ideal para que una persona se escondiese. Pero más allá de simplemente guardar su vida, de simplemente proteger la vida de Elías, Dios de alguna forma quiso llevarlo a un punto de soledad, a un lugar solitario, en el que poder tratar el carácter de Elías. Era un lugar en el que iban a estar solo Dios y Elías. Era un lugar en el que él iba a defender una dependencia de Dios. Eso, ¿no? Porque parece que Elías, al haber obedecido a Dios, que le dijo que fuera a hablar con Acab, pues quizás debió haber recibido una recompensa, ¿no? Y más que una recompensa, pues fue como una especie de consecuencia, ¿no? Tener que huir, tener que aislarse, tener que estar solo. Y esto nos hace ver que a veces el hecho de ser como Elías, que decidió permanecer fiel a Dios, que decidió permanecer firme en medio de una sociedad corrompida, en medio de una sociedad que solo buscaba hacer lo malo, no nos va a traer siempre circunstancias buenas, sino que en muchas ocasiones nos va a traer sufrimiento, nos va a traer que las personas se levanten en contra de nosotros y circunstancias desagradables, sufrimiento. Pero a pesar de todo esto, Elías decidió obedecer, decidió poner en marcha su fe y obedeció la voz de Dios que lo fue guiando paso a paso. Entonces, él cogió y se fue a este arroyo. Pero vemos que Dios no solo le dijo, bueno, vete al arroyo, escóndete ahí, tú quédate ahí tranquilito, búscate un poco la vida, y ya cuando estén las aguas mansas, yo te vuelvo a llamar y vuelves. No, vemos como Dios tenía todo un plan tramado para cuidar a Elías en medio de su huida. Vemos que Dios, en medio de la dificultad, en medio de este problema, de esta huida, mostró su amor a Elías y mostró su provisión y su cuidado. En el versículo 4 dice, bebe del arroyo y come lo que te ven los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. La primera parte, bien, ¿no? Bebe del agua del arroyo, o sea, lógico, Dios lo había planeado bien, había llevado un arroyo donde había agua, indispensable para vivir. Pero si lees la segunda parte, de nuevo, es un poco extraña, ¿no? Por eso decía yo al principio que es un poco peculiar esta historia. Y es que a veces la provisión de Dios no llega siempre de la forma en la que nosotros, los seres humanos, esperamos. Los cuervos, por lo general, no sé qué les parece a ustedes, yo tengo a mi compañero de trabajo, le encantan los cuervos, le fascinan. O sea, a mí me parece, no sé, me dan grima, me dan repeluz, no sé por qué, pero siempre están asociados con esa imagen, no mala de ellos, ¿no? Como ese animal sucio, carroñero, que come de la basura, que, no sé, no da una buena sensación, aunque dicen que son muy inteligentes y tienen muchas habilidades, incluso que pueden llegar a imitar el habla humano. Pero, por lo general, se asocia con ese aspecto más negativo. Incluso, en el Antiguo Testamento, o sea, el habla descrito como animales impuros. Entonces, yo me imagino la cara de Elías, un judío ahí de pura cepa, cuando Dios le estaba diciendo, oye, te voy a llevar comida a través de los cuervos. O sea, Elías tuvo que quedarse como, ¿en serio, señor? ¿No puedo elegir otra empresa de transporte de comida a domicilio? O sea, para él tuvo que ser un choque tremendo el tener que comer de la boca de un animal considerado impuro. Y vemos como Dios rompe por completo el esquema de Elías, ¿no? Sin embargo, el pobre hombre no rechistó, sino que aceptó la orden de Dios. Y vemos algo que es interesante, que en el versículo 4 dice, Dios dice, yo les he ordenado que te lleves comida. Y es que, aunque para nosotros sean métodos extraños, esto nos hace ver que Dios es soberano sobre todo, incluso sobre las cosas que para nosotras son más bajas, que para nosotros no son válidas. Dios es soberano y Él puede usarlos para llevar a cabo su propósito, para bendecir a sus hijos, para llevarnos provisión. La forma de que Dios nos va a traer esa provisión no va a ser siempre como nosotros esperamos. No tiene que ser a nuestra forma. A veces parece que nosotros queremos, no, ay, señor, pues, yo es que necesito esto, pero si tú me lo das así, 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 me das un trabajo, pero de esta forma, y yo creo que sí, que tenemos que hablar específicamente por nuestras necesidades, pero no tratar de imponer a Dios la forma de actuar, no tratar de imponer a Dios cómo queremos que Él haga las cosas, porque Él es soberano, Él sabe mejor lo que nos conviene, cómo nos conviene y cuándo nos conviene. Aunque no sea a nuestra forma, aunque no sea a nuestro antojo, si de algo podemos estar seguros, es que de la provisión de Dios vaya a nuestra vida conforme a la necesidad que tengamos. Otra cosa curiosa es que mientras Elías estaba allí, la provisión de Dios podía haber llegado dándole, pues, un almacén de comida, ¿no? Para que tuviera ahí para todo el tiempo que iba a estar. Sin embargo, Dios proveyó para Elías de forma diaria. O sea, esto es algo que a mí me gusta mucho y me llama la atención. Dice el versículo que los cuervos, el versículo 6, que los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, cada día. Y me recuerda a cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Dios proveyó el maná para ellos. ¿Cómo proveyó el maná? ¿Cómo lo hizo Dios? A ver, rápido, abran y cierren otra vez. ¿Cómo proveyó el maná para Dios, para Israel, para la semana? Diariamente. Para cada día. Vale, se me trabó. Para cada día. Se me trabó, pero intuí diariamente. Sí, efectivamente, para cada día, diariamente. Es más, no, les dijo, no recojan más de lo que coman en un día, porque eso se va a echar a perder. Incluso Jesús, más adelante, en el Nuevo Testamento, cuando les enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro, ¿qué les dijo? ¿Cómo les enseñó a orar? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es una referencia a la dependencia que debemos tener de Dios. Una dependencia, por un lado, espiritual. Cada día debemos buscar a Dios a través de su palabra, a través de la oración, siendo agradecidos, confiando en Él. No podemos ser raquíticos espirituales que viven de lo que aprendimos el domingo hace cuatro semanas o de lo que leímos en la Biblia el mes pasado. Tenemos que tener una alimentación, igual que comemos físicamente todos los días, tenemos que tener una alimentación espiritual todos los días, porque cada día Dios quiere enseñarnos algo nuevo. Cada día Dios quiere trabajar un aspecto de nuestro carácter. Dios quiere moldearnos día a día. Y también debemos aprender a depender de Dios en el plano de nuestras necesidades físicas, de nuestras necesidades más tangibles. Porque muchas veces nuestra tendencia es a preocuparnos por lo que va a pasar en el futuro. No quiero decir que esté mal planificar, no quiero decir que esté mal tener una visión al futuro, pero hay mucha gente que vive literalmente angustiada, literalmente agobiada, porque no puede tener control de lo que va a pasar en el futuro. Y esto les roba el gozo, les roba el ánimo. Están fijos buscando estrategias para asegurar que todo va a estar bien. Y de repente llega una simple cosita chiquitita como un virus y rompe tus planes por completo, rompe tu seguridad por completo. O sea, aquello que nos da seguridad de la noche a la mañana puede desmoronarse por completo. Es por eso que debemos aprender a confiar en Dios, a confiar en que el dueño del universo es quien suple nuestras necesidades y que Él va a proveer. Y te invito a leer Mateo 6, no lo voy a leer para no gastar demasiado tiempo, pero te invito a leer Mateo 6, donde habla de Dios como un padre, que si hasta se preocupa por los animales del campo, se preocupa por su creación, ¿cómo no se va a preocupar por nosotros? Que somos su creación más especial. Aprendamos a confiar en Dios diariamente. Y luego en el versículo 7, dice que el arroyo, después de un tiempo que Elías estuvo ahí, el arroyo finalmente se secó. Era algo lógico, ¿no? Porque si te acuerdas, Elías en un principio había, a través de su oración, Dios había provocado una sequía. Por lo tanto, al no llover, el arroyo, lo más lógico, era que se secara. Y es interesante, ¿no? Porque podemos pensar, bueno, pero Dios podría haber hecho que el arroyo siguiera fluyendo, ¿no? Sin embargo, vemos como la provisión que Dios quiso dar a Elías a través de este arroyo fue una provisión temporal. Dios no quería tenerlo ahí para siempre, sino estuvo un tiempo y luego el arroyo se secó. Pero Dios no dejó de proveer, sino que hizo que Elías se moviera y fuera a la ciudad de Zarepta. Y allí Dios proveyó a través de otro instrumento y, lógico, a través de una viuda. Si analizas también el contexto de las viudas en el pueblo israelí, eran personas vulnerables, eran personas que probablemente tenían lo justo y necesario para vivir, si lo tenían. Pero Dios le dice a Elías que va a proveerle una vez más a través de esa viuda. Y Dios fue y lo hizo. Si sigues leyendo el capítulo entero, puedes ver cómo Dios proveyó a Elías a través de esta mujer. Y no solo proveyó a Elías, sino que esta mujer fue bendecida a través de la vida de Elías. Y quizás, para Elías, no sé cuánto tiempo llevaría, pero a lo mejor ya estaba un poco ahí acostumbrado, ¿no? A tener el agüita en el arroyo, a tener la carnita y el pan todos los días asegurada. Y él quizás se acomodó en ese sentido, ¿no? A tener esa provisión de Dios. Y me imagino que para él no sería fácil decir, ¡Choc, señor, otra vez! Ahora me secaste el arroyo que me había dado y ahora tengo que moverme otra vez. O sea, y pasa que a veces nos encariñamos tanto con las cosas que Dios nos da, nos aferramos tanto a ellas que nos olvidamos de quién es el que nos da esas bendiciones. Y es por eso que Dios a veces tiene que decir, pues no, recuerda que soy yo el que te da esa provisión. que te proveo de una forma puedo proveerte de otra. Por eso no debemos poner nuestra confianza en aquello que Dios nos puede dar, en aquello que Dios nos puede suplir, sino que debemos poner nuestra confianza en él directamente, en el dador de la provisión, en el dador de las bendiciones. Y quiero animarte en esta tarde a eso, a que sea cual sea la circunstancia por la que estés pasando, sea cual sea la necesidad que tengas en este momento espiritual, física, sea cual sea, te animes a confiar en el poder de aquel que es la fuente de toda provisión. Él tiene todo bajo control. Como decía, me encanta cuando le dice, yo he ordenado a los cuervos que te alimenten y después en el versículo 8 también cuando le habla de la viuda le dice, yo he ordenado a esa viuda que te alimenta. O sea, Dios puede usar cada cosa bajo el soberano y debemos tener nuestra mirada y nuestra confianza puesta en él, sabiendo que no importa lo que pasemos, no importa la circunstancia en la que nos encontremos, control y Dios va a proveer. Y en esta tarde, además quiero ahora sí pues entrar un poco en la presentación de Puertas Abiertas, ¿no? y me gustaba esta historia porque creo que los hombres y las mujeres de la iglesia perseguida mejor que nadie encarnan esta confianza, ¿no? Ellos sufren situaciones tremendamente dolorosas, malas, incluso al punto de que su vida es puesta en peligro y muchas veces les es quitada. Pero aún a pesar de todo esto, aún a pesar de todo lo que los hermanos de la iglesia perseguida enfrentan, ellos permanecen fieles, han decidido poner su confianza en Dios por encima de todo. Y como sabes, todos los años Puertas Abiertas pues elabora la lista mundial de la persecución. Es una lista en la que se recogen los 50 países que experimentan la mayor persecución en el mundo. Y esta semana pasada, que bueno, esta semana que acabamos hoy, Puertas Abiertas pues lanzó de forma oficial esa idea que queremos pues también compartirla un poco a nivel así que vamos a ver un vídeo y vamos a hablar un poquito de ella. Voy a ver si puedo poner el vídeo. Vale, Ayrán, cuando tú puedas dime si se ve para quedarme tranquila. Sí, vale, ok, vale, pues vamos a ella. Espera. Se quedó trabado. No se ve. Espera. Vale, espera, porque creo que es en el trabo ahora. Vale, voy a intentar. Vale, ¿ahora? No se oye. Vale. No se oye, no se escucha no se ve como no se estaba escuchando no ¿por qué? vale, pero ven los fallos del directo con los cascos de bluetooth a lo mejor sí, voy a quitar los cascos a ver si a ver si quitando los cascos vale, vamos a la tercera a la vencida una nación obligada a adorar un estado fallido de África un país en guerra consigo mismo en el norte de África una nación dividida entre la democracia y el radicalismo islámico cada año puertas abiertas lanza la lista mundial de la persecución los 50 países donde los cristianos se enfrentan a la persecución más severa estos son los 5 primeros países de esta lista los países donde los cristianos sufren la mayor persecución número 5 Pakistán ataques a los cristianos y a sus iglesias infames leyes anti-blasfemia y un gran apoyo popular y un gran apoyo popular al radicalismo islámico vivir en Pakistán es simplemente muy peligroso durante años la puntuación de este país en cuanto a violencia se ha situado en su punto máximo los cristianos sufren ataques de forma regular y muchos son asesinados además las leyes anti-blasfemia del país siguen causando víctimas cualquier acusado de insultar al islam o a Mahoma puede ser sentenciado a muerte y cualquiera que se cuestione estas leyes en voz alta pone su vida en riesgo número 4 Libia la violencia contra los cristianos se ha incrementado una vez más en este país regido por la anarquía el colapso de la ley y el orden ha hecho que los cristianos sean vulnerables a la hostilidad y los ataques por parte de los islamistas radicales en muchas ocasiones incluso por parte de sus propias familias número 3 Somalia todo aquel identificado como cristiano en Somalia vive en peligro y con riesgo de ser cazado por los militantes de Al-Shaba este grupo islámico radical se ha propuesto eliminar toda la presencia cristiana del país incluso la más mínima sospecha de ser cristiano puede condenarte a la ejecución la conversión al cristianismo está considerada como traición a la familia y a la tribu si se sospecha que un somalí se ha convertido al cristianismo este será acosado amenazado o incluso asesinado por sus propios familiares o los miembros tribales la vida eclesial es imposible y el estado no tiene poder en alguna parte del país número 2 Afganistán los talibanes están expandiendo su influencia en Afganistán y el estado islámico a pesar de estar en declive siguen persiguiendo a los cristianos declararte cristiano ante tu familia musulmana es ponerte en riesgo de ser asesinado no hay ninguna iglesia de forma oficial número 1 Corea del Norte una vez más Corea del Norte se coloca en el primer puesto de la lista mundial de la persecución como el país donde los cristianos sufren la mayor persecución el simple hecho de poseer una biblia puede costarte la vida los cristianos son considerados enemigos del estado si se descubre a un cristiano toda su familia sufrirá graves consecuencias los cristianos son ejecutados inmediatamente o enviados a campos de trabajo forzoso donde son obligados a trabajar bajo condiciones extremas en muchos casos hasta el punto de perder la vida para más información sobre la situación a la que se enfrentan los cristianos en estos países para ver peticiones de oraciones específicas historias y el contexto detrás de cada uno de los países de la lista mundial de la persecución visita en nuestra web punto de perder la atención Bueno, pues este es un poco un resumen, a grosso modo, de los cinco primeros países de la iglesia perseguida. Vamos a ver si puedo poner esto. Abajo. ¿Dónde? Ah, vale, gracias. Vale, bueno, pues como decía, esto era un pequeño resumen, a grosso modo, de los cinco primeros países que ocupan esta lista que les mencionaba, ¿no? Pero queremos profundizar desde Portada Abierta, pues se ha querido profundizar un poco más en dar a conocer a la iglesia, ¿no? Pues qué es lo que marca esta nueva lista que se ha emitido este año. Bueno, algunos datos principales que podemos destacar es que la persecución ha sido, pues, ha experimentado un aumento bastante importante este año. Entre otras cosas, pues el COVID ha influido para ello, ¿no? El COVID ha hecho que quizás, pues, actitudes que estaban ahí medio escondidas, pues se hagan manifiestas, ¿no? Causando la discriminación de los cristianos en cuanto a las ayudas, en cuanto a un montón de aspectos que ha provocado que los cristianos, pues, vivan en una situación de persecución. Hemos pasado a tener una cifra en estos países. El año pasado era unos 260 y este año son 340, con lo que... Y por primera vez, un dato que también es muy preocupante, es que todos los países, los 50 países que ocupan esta lista, tienen al menos un nivel de persecución muy alto. No sé si se acuerdan, pero normalmente la lista distribuye tres niveles de persecución. Alta, muy alta y extrema. Pues, este año, todos los países van desde muy alta hasta extrema, ¿no? Lo que es un dato, pues, preocupante. Esto implica que uno de cada ocho cristianos en el mundo es perseguido. Uno de cada seis en África y dos de cada cinco en Asia. Son datos que son bastante preocupantes, ¿no? Porque quizás así, a grosso modo, pues, decimos, ah, bueno, es una cifra. Pero es que esa cifra hace referencia a la vida de un hermano, de una hermana. Está en riesgo por el hecho de seguir a Jesús. Pero otra cuestión interesante también es que esta persecución afecta de manera diferente a hombres que a mujeres. Los hombres normalmente suelen ser atacados, pues, a través de palizas, de secuestros, e incluso el asesinato, ¿no? Y también sufren presiones en el ámbito laboral o en el ámbito familiar. Son excluidos, pierden sus empleos. Y todas estas cuestiones, al ser el hombre la fuente de sostén en la mayoría de estas culturas, no solo afectan al hombre en sí mismo, sino que afectan a la familia, haciendo que tenga grandes dificultades económicas. Pero también afecta a las mujeres, ¿no? Las mujeres normalmente, para evitar que se conviertan al cristianismo, son obligadas a casarse con hombres musulmanes, ¿no? Como una forma... ...en niñas. O sea, no sé si recuerdan, hace ya unos cuantos años, este grupo islamista Boko Haram, que secuestra... ...de una escuela... ...militantes musulmanes para convertirlas, ¿no? Para desarraigarlas de todas las ideas del cristianismo, ¿no? En este sentido, las mujeres, pues, presentan ese factor como más vulnerable. Y en el caso de las mujeres casadas con musulmanes que se convierten en el cristianismo, pues, se ven en muchas ocasiones abocadas a ser despreciadas por su marido, al divorcio, son abandonadas económicamente, y en muchos casos también se enfrentan a tener que perder la custodia de sus hijos, ¿no? Por el hecho de convertirse al cristianismo. Otros datos... Algunos datos interesantes también, es que Corea del Norte... ...veinte años, más de veinte años, que Corea ocupa esta posición. Como decía el vídeo, pues, pensar tan simplemente en un nativo del cristianismo en Corea es prácticamente imposible. Y como decía, no solo la persona cristiana sufre las consecuencias, sino, si se descubre que eres cristiano, también tu familia va a sufrir las consecuencias, desde ser internado en un campo de concentración, o ser directamente encarcelado o asesinado, ¿no? Las personas, pues, cristianas, los cristianos que están en Corea del Norte de forma clandestina, se enfrentan a niveles de persecución extremos en todas las esferas de su vida, ¿no? Constantemente se llevan a cabo redadas policiales para poder identificar esas pequeñas manifestaciones de cristianismo y eliminarlas por completo. Y un... ...y más influyente es el adoctrinamiento sistemático que se da en Corea del Norte, ¿no? La hermana de Kim Jong-un, Kim Jong-un, creo que se llama el presidente, pues, ha establecido, hasta ahora había como un nivel de... un programa de enseñanza para los niños sobre los grandes líderes, ¿no? Eso es lo que ellos buscan inculcar a la gente, ¿no? Que a quien deben, pues, rendir adoración y demás es a los líderes del país. Y había un programa de 30 minutos diarios en el que se adoctrinaba a los niños en esta materia. Pero esta mujer ha aumentado y ahora ha hecho que estas clases pasen a ser de 90 minutos diarios. Estamos hablando de que los niños son adoctrinados, o sea, y esto hace que muchas ocasiones las familias tengan incluso miedo de compartir su fe. Y los niños no tienen filtro, entonces puede ser un riesgo que un niño sepa que sus padres son cristianos, y más teniendo en cuenta el adoctrinamiento que están sufriendo. También Nigeria se sitúa como un año más como el país con la mayor puntuación en cuanto a violencia. Si se fijan, en la parte de la derecha abajo salen esos circulitos, esos son los ámbitos en los que se mide la opresión que la iglesia vive, ¿no? En el ámbito privado, en el ámbito familiar, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito social. Y el último, el que está en Lila, es la violencia, ¿no? La que consiste, pues, en los ataques físicos, los ataques a la iglesia, todo que tiene que ver con cuestiones físicas. En cada uno de esos ámbitos tiene, se le asigna una puntuación que puede llegar hasta 100, ¿no? Y en este caso, pues, en el caso de Nigeria, ha obtenido, pues, la máxima puntuación que se puede obtener, ¿no? A través de este grupo islámico que les decía antes, y también, son también otros, como una especie de tribu nómada, que normalmente, pues, lleva a cabo ataques contra los cristianos. Y, tristemente, pues, esto sucede ante la mirada de las autoridades, que no hacen nada para ayudar a los cristianos. En cuanto a los principales movimientos, es decir, las diferencias que se han experimentado con respecto al año pasado, podemos ver algunos como que China, por primera vez en 10 años, se ha pasado a formar parte del top 20, ¿no? Ocupa el puesto número 17 ahora mismo. Y, aunque... que quieren transmitir que hay libertad, no hay libertad en China para la iglesia, ¿no? Incluso hay algunas iglesias que son aprobadas por el régimen, pero estas iglesias están como... cumplen una serie de requisitos o normas para que el régimen las permita, ¿no? Y hay un proceso que se llama de cinización, cinización, exactamente, que es tratar de... las autoridades están tratando de adaptar todo a la cultura china, hasta el punto de cambiar determinados pasajes de la Biblia para adaptarlos a esa cultura. Es decir, las iglesias no tienen verdadera libertad, se pueden reunir, siempre y cuando acaten lo que el gobierno diga, siempre y cuando se rijan por esa norma, ¿no? La violencia ha aumentado en China, donde se han incitado cada vez más a la iglesia. Buena cosa es que los cristianos no se han quedado ahí, ¿no? Sino que los cristianos de estas iglesias han decidido reunirse en grupos más pequeños para poder continuar reuniéndose y llevando a cabo la vida cristiana, ¿no? Y a los menores de edad, a los menores de 18 años, se les prohíbe de manera oficial, tienen prohibido participar en cualquier actividad religiosa. Y esto es algo que a mí me impactó verdaderamente, ¿no? Porque estamos hablando de que los jóvenes no están recibiendo una enseñanza, ¿no? O como decirlo de alguna manera oficial, más allá de lo que sus padres les puedan transmitir, ¿no? También en India, India, que ocupa el puesto número 10, como decía antes, es uno de los países que más se ha visto afectado por el COVID en cuanto a aumentar la persecución de los cristianos. Han sido discriminados de todas las ayudas para, pues, en cuanto a comida, en cuanto a otras necesidades básicas. Las autoridades, los jefes de los pueblos, los han... En muchas ocasiones han tenido que caminar algo de comida, ¿no? En este sentido, pues Puertas Abiertas ha estado haciendo una labor tremenda para poder hacerles llegar alimento y todo lo necesario para poder, pues, vivir, ¿no? Y por último, tenemos Turquía, que también, pues, la persecución ha ido en aumento y también se encuentra en el puesto número 25, ¿no? En este estado, pues, es un estado de tradición islámica y hay un discurso generalizado de odio hacia los cristianos, ¿no? Que, pues, se ha ido aumentando con el paso del tiempo desde que en 2016, pues, hubiera el golpe de estado contra el presidente, ¿no? En este último año, pues, han habido dos cristianos que han sido asesinados y se han vuelto más comunes por los ataques a iglesias y un detalle especialmente curioso es que han reconvertido la iglesia de Santa Sofía en un emblema en cuanto a la historia cristiana allí en Turquía, lo han reconvertido en una mezquita, ¿no? Y estos son solo algunos datos de todo lo que hay porque en la lista, pues, son 50 países, cada país tiene una problemática diferente, tiene un tipo de persecución diferente y es muy extenso, ¿no? Pero la idea es que podamos un poco, pues, ponernos en contexto, ¿no? Y conocer la situación que están enfrentando nuestros hermanos de la iglesia perseguida. Y antes hablaba de que Dios provee, ¿no? A través de instrumentos que a veces a nosotros nos parecen poco comunes, ¿no? Pero te voy a decir quizás algo que va a sonar un poco loco. Quizás Dios también a veces quiere que nosotros seamos un poco esos cuervos, ¿no? Y leía esto en la historia de un pastor de la República Centroafricana que han recibido pues ayuda por parte de Puertas Abiertas y él decía que sentía que la iglesia era esos cuervos, ¿no? Decía, cuando Elías fue perseguido por Jezabel, Dios acordó de él a través de los cuervos que lo alimentaban. Ustedes son los cuervos para nosotros, los cristianos de la República Centroafricana. Los cuervos en el buen sentido, ¿no? Entonces, pues pienso que Dios también quiere que nosotros seamos ese instrumento para ayudar a nuestros hermanos para suplir sus necesidades físicas, pero también espirituales a través de la oración, a través de interceder por ellos, de estar al tanto de lo que sucede con ellos. Y termino con este versículo de Pablo, ¿no? Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y este texto nos pone a todos en un mismo contexto, ¿no? En esa visión global de que somos parte de un mismo cuerpo, ¿no? Esto es algo que yo siempre repito cuando comparto de la Iglesia Perseguida porque pienso que es fundamental entender que no se parte de un mismo cuerpo y al igual que experimentamos dificultad debemos también ayudar a nuestros hermanos y consolarles. Al igual que nosotros recibimos consolación de Dios, debemos ser una consolación tangible para ellos. Y quería poner esto en tu corazón. Espero, pues, que se haya podido entender y si tienes cualquier duda al respecto, pues puedes preguntar, puedes visitar la página de Puertas Abiertas y de verdad te animo a que te puedas involucrar en orar, en ser ese instrumento de bendición que Dios pueda utilizar para nuestros hermanos. Y me gustaría terminar pidiéndole a Marbeli si ella quiere orar por nuestros hermanos, orar para cerrar este tiempo y poner en especial a todos estos cristianos que sufren persecución delante de Dios. Bueno, primero les pido disculpas porque mi vecino está aquí un poco eufórico dando martillazos y van a escuchar unos cuantos golpecitos. Señor y Padre, gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, también por darnos a través de Puertas Abiertas, Señor, la información de lo que nuestros hermanos sufren, Señor, en distintas naciones a través de lo que podemos conocer de sus historias, Señor, de cómo está la situación en esos países, Señor, que tú pongas en nuestro corazón ese sentir, Señor, de también orar por ellos, de ser también instrumentos en tus manos, Señor, que de corazón te pedimos por ellos, Señor, que podemos imaginarnos lo que pueden sufrir, la persecución, la violencia, la opresión, Señor, pero realmente son ellos los que la viven, Señor. Te pedimos que ellos puedan tener su corazón sujeto a tu palabra, que no duden de ti, Señor, así como sustentaste a Elías de una manera que para nosotros humanamente es ilógica, Señor. También sabemos que tú eres todopoderoso, que tú eres soberano, que tú eres inmutable, Señor, que tú eres eterno y de la misma manera es tu evangelio y es tu palabra, Señor. Ayúdalos a confiar en ti, a depender de ti y a sentirse dichosos y bienaventurados, Señor, porque están cumpliendo el propósito para el cual tú los enviaste a esas naciones, Señor. Te damos gracias por sus vidas, te pedimos que sustentes a sus familias, Señor, que tú dispongas de los recursos que ellos necesitan, que tú los suplas, Señor, y que a nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, Señor, quites de nuestro corazón muchas veces la indiferencia, la apatía, Señor, porque nos olvidamos de ellos, si podemos ayudar, si podemos contribuir, Señor, también la misión que ellos llevan a cabo es orando, es pidiéndote a ti por ellos, Señor, porque tú eres el único que puede suplirlos y también, Señor, tú eres ese Dios soberano que no olvida a sus hijos, tú eres Dios de amor y sabemos que tu protección y tu ayuda, Señor, está con aquellos que te aman y con aquellos, Señor, que proclaman tu palabra para que otros puedan conocerte, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Bueno, pues, gracias, Ainhoa.